Calidad y frecuencia 5 estrellas Esa es la música con el sexo y la firma Giancarlo, el sonido precífico Venga las guitarras, a la voz, ándale Para toda la banda de Apaxtaco, el jaguar Ya presente el sonido payaso y sonido nachito Para la hermosa Guadalupe Zúñiga La música con el sexo y la firma Giancarlo, sonido precífico Ándale, cuando fumes un cigarro Que el humo te haga llorar Recuerda que los niños callejeros Siempre te vamos a apoyar La banda de Apaxtaco, Hidalgo Con la organización, niños callejeros Sabor Venga de esas guitarras Y eso no es feruano Ándale Giancarlo, sonido precífico Saludos desde Coacalco, desde Julio El Codic Ándale Giancarlo, sonido precífico Toda mi gente bella De Escoquito El Bello Y mis aijados La organización Seguras San Vicente Chicolepa Ándale La música es mi pasión Los bailes de adicción En tu colonia te vengo A presentar A mi peor en la organización Pierde almas Desde Batu Ándale La música con el sello y la firma Giancarlo, sonido precífico Ándale Ahí está fuera mi carnal El milísimo igual de Whisky Lucan Ándale Riese Saludos ahora a mi Mi novia Raidubi De parte de El Jaguar de Azcapó ¡Vamos! Un saludo para el Chimito Mix DJ de la colonia de Palcates Saludos a mi mejor amigo Rafita Montemayor Esa es la música Completamente diferente para ti Giancarlo Sonido precífico ¡Dámonos! ¡Dice! Toda esa gente bella de Texcoquito Dianis Arlet Miguel Danielito Todos los adictos de la noche Ellos son 100% precífico de corazón ¿Qué es ese sencero? ¡Ándale! Giancarlo Sonido precífico Estas son las tardes con sabor al payaso Rumba caliente Sonido payaso ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Dice! ¡Dice! ¡Comprecesador! ¡Venga los exagres otra vez! ¡Comprecesador! ¡Abliga! Toda la NS El ratón El ratón El roberto El cristian El chino San Rafael Pebrita la bella ¡Ándale! ¡Vámonos! Para la famosa Wendy García Guerrero Porque pones ritmo y sabor Manda mi saludo con procesador Para todos mis aigados Todos los niños callejeros Desde yo lo de Pequidalgo ¡Ándale! Giancarlo Sonido frenético Llegó mi chamaco Omar Que llevas Poderización Brothers Toda mi gente Todos los dióligas De la 28 ¡Ándale! Hoy con las tardes Con sabor al payaso Mi carnal Alexander Laboz Rumba caliente Lucio Zárate Es mi ídolo ¡Ándale! ¡Dice! Para mis cartelitos Charly Trevi Longa Y Piga Hasta el cielo Los niños gallegueros ¡Ándale! Giancarlo Sonido frenético Ya se va Ya se va Para bailar Para bailar y gozar Con algo de la música Sabrosa Giancarlo Sonido frenético De la línea Abrí A la luna Acá Por aquí De la línea